Saludos mi nombre es Hernán Rosario y hoy tenemos un nuevo capítulo de la saga la novela de Epic Games contra Apple y es que a pesar de que el juicio va a ser el 28 de septiembre ya Epic ha publicado cuál va a ser su argumento inicial para tratar de convencer a la jueza que Fortnite regresa al App Store. Epic argumenta que Apple es un monopolio y que tiene control sobre el mercado de distribución de aplicaciones y de pagos dentro de su tienda. Asimismo ellos piensan que ellos no deberían ser castigados por intentar evadir estas prácticas ilegales monopolistas de Apple. Epic también alega que esta situación le está haciendo un daño increíble ya que el juego en iOS ha tenido una baja de 60% en sus usuarios luego de que llegara la nueva temporada del juego. Otro punto que Epic usará en su argumento inicial es que Fortnite en iOS cuenta con 116 millones de usuarios, casi un tercio de los 350 millones de jugadores que tiene Fortnite en todas las plataformas y esos usuarios ahora mismo no pueden ser parte del nuevo contenido del juego. Otro detalle que usará Epic Games en el juicio es que 63% de los usuarios de iOS solamente juegan en esta plataforma así que hay sobre 73 millones de jugadores en desventaja que no se pueden aprovechar del nuevo contenido del juego. Epic alega que ante todo esto que está pasando legalmente pudiera perder acceso a estos consumidores los cuales quizás se cambiarían de plataforma o dejarían de jugar el juego debido a que ya no está disponible en el App Store ya que no está a la par en cuestión de contenido con las otras plataformas. Por último Epic informa que Apple ha hasta amenazado a la empresa con no darle acceso a una cuenta de desarrollador por un año lo cual colocaría en desventaja a la empresa ya que no podría lanzar aplicaciones para esta plataforma ni tener acceso a los más de mil millones de clientes en el ecosistema de Apple. Bueno esto es un resumen del argumento inicial que Epic Games va a estar utilizando una vez comienza este juicio el próximo 28 de septiembre sin embargo veo los chances muy bajos de que Epic Games salga con éxito ya que estoy seguro que la jueza va a mencionar lo mismo que ha mencionado anteriormente y es que realmente esto fue culpa de Epic que Epic debería revertir los cambios que hizo el juego para quitar este método de pago que viola las reglas del App Store ya que es un método de pago fuera del App Store para que entonces una vez someta esta versión nueva de Fortnite sin este sistema pues el juego pueda regresar al App Store y ellos pueden seguir su proceso legal como se encuentran ahora mismo demandando Apple por sus posturas monopolistas porque supuestamente tiene un control absoluto sobre las aplicaciones que llegan al App Store y así entonces los jugadores no están en desventaja y los jugadores no se quedan verdad atrás en esta nueva temporada y pueden seguir disfrutando este juego así que vamos a ver qué pasa pero veo los chances de Epic Games muy muy bajos de salir con éxito por la puerta ancha como dicen de este juicio ya que pues estoy seguro que la jueza va a mencionar lo mismo de siempre verdad que pues esto fue culpa de Epic Games bueno qué piensas de todo esto que está pasando crees que este argumento va a convencer a la jueza a que fuerce a por la que traiga otra vez de regreso Fortnite a la tienda de aplicaciones déjanos saber qué piensas en la sección de comentarios y si te gustó este vídeo dale like y suscríbete para que vean más vídeos como este estamos al día con todo lo que está pasando entre Apple Epic Games y el mundo entero contra Apple prácticamente así que suscríbete para que no te pierdas ninguno de estos vídeos mi nombre es Hernán Rosario nos vemos en la próxima